Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, en esta ocasión como estáis viendo Dragon Quest Heroes 2, la versión demo, esta es la demo. Se puede descargar, creo que desde hace poquito, ahora unos días como máximo se puede descargar en PC Store, al menos yo la he visto hoy y no hace mucho que le eche un vistazo y no la había visto, o sea que recientemente la han tenido que poner. Vale, pues vamos a ver en qué nos enseñan en esta demo de Dragon Quest Heroes 2, tío, ya he subido un par de vídeos del Dragon Quest Heroes 1 al canal, y venga, por qué no subir esta demo y enseñar cómo va a ser o cómo se va a ver el siguiente Dragon Quest. Por lo que vemos ya van a meter a diferentes personajes, este no sé si va a ser el mismo limo que teníamos nosotros, pero bueno, personajes ya son diferentes. Este grandote es de otro, creo que es de otro Dragon Quest, y este personaje es nuevo, o sea que los que teníamos, Lucio y Aurora, han salido, son personajes completamente nuevos, incluidos los compañeros. ¡Qué bueno, tío! Pues nada, vamos a ver, seguirá siendo el mismo modo, ¿no? Me imagino. Vale, aquí se puede guardar, ¿no? Los punkitorrincos están atacando a los viejeros al norte del valle brotes verdes, puedes ahuyentarlos, noble héroe. O sea que ya tiene un rollo mapa. ¡Ah, mira, hay minimapa! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Bueno, pues esto mola que haya minimapa, ¿eh? Esto mola. O sea, en el Dragon Quest 1, el Héroes 1, también había un mapita, ¿no? Pero las zonas eran muy pequeñas, los escenarios eran muy pequeños. Si esto lo amplían y se puede recorrer más libremente el mapa, pues oye, pues mola, mola muchísimo. Consejos. Telepiedras. A veces encontrarás unas joyas flotantes llamadas telepiedras. Pulsa X para sintonizar con una telepiedra después. Después podrás viajar hasta ella inmediatamente cuando lances teleregreso. Ok, vale, pues este mismo modo estaba en el 1. Vale, acción coordinada, minicuración. ¡Ah, mira, hay minicuración! Eso es bueno. Ya no todo depende de las piedras. Eso está muy bien. Fisión fría, vale. O sea, que este es como tiene los poderes de Aurora. Venga, vamos a activar esto por si luego tenemos que volver. Ha sintonizado con la telepiedra con fines de Botavara. Ok, muy bien. Pues coño, el mapa es bastante grande. Se puede recorrer bastante, ¿no? Esto mola, tío. Sigue la carretera todo recto para llegar a Acordia. ¡Buah! Se puede llegar a ciudades. Entonces, oye, tío, pues creo que no me esperaba yo esto. Me esperaba una simple continuación del Dragon Quest Heroes con mapas pequeñitos, a lo mejor nuevos personajes y poco más. No pensaba yo que le fueran a dar tanto bombo, pero mira, me mola, me mola, tío. Está muy bien que se pueda recorrer libremente estos mapas, que puedas ver cosas. Porque, sinceramente, el que yo espero de verdad, ¿vale? O sea, que llega este, perfecto, me parece genial, ¿vale? Un nuevo Dragon Quest, algo nuevo, ¿no? Pero el que realmente le tengo yo ganas es al Dragon Quest XI, ¿vale? Que ya se han visto algunas imágenes y tal. Incluso subí a mi Facebook algunas imágenes que habían subido, que habían salido del juego y tal. Y tiene una pinta tremenda, ¿vale? El Dragon Quest XI. Entonces yo creo que para, de alguna manera, ir dándole bombo a Dragon Quest, para que la gente se vaya centrando en eso, pues nos traen el Heroes 2 primero, como para calentarnos un poco el ambiente y luego traer el Dragon Quest XI, ¿vale? Que ojalá, creo que ya está confirmadísimo, que va a salir en PS4. O sea, que genial, porque yo no tengo una Nintendo 3DS, que es prácticamente donde están saliendo todas las remasterizaciones de Final Fantasy, desde el 1 hasta el 6, si no me equivoco. Han salido remasterizaciones. Y del Dragon Quest también. Y han salido un montón de Dragon Quest para la portátil. Cosa que no entiendo que por qué no han sacado en PS Vita, ¿no? Ellos han dicho que es por... Bueno, ellos sí lo han dicho, han dicho que es porque no venderían lo mismo. Pero bueno, yo, por ejemplo, que soy un usuario de PS Vita, pues me encantaría poder comprarme, por ejemplo, el Periplo del Rey Maldito, que salió hace muy poquito para 3DS. Joder, ¿qué te cuesta sacarlo en Vita, tío? Yo, por ejemplo, hubiese sido uno de los que lo hubiese pillado. Pero, por ejemplo, no me voy a comprar una 3DS por la saga Dragon Quest, por ejemplo, ¿no? Prefiero esperar a que me saquen cosas, pues, para la consola que tengo. Así que en este caso, genial, tío, que saquen el 11 y que saquen el PS2. Mola, mola, mola bastante. Y por lo que estoy viendo, como digo, este me ha sorprendido. No pensé que lo fueran a agrandar tanto, tío. Por lo que se ve, puedes entrar en ciudades, puedes recorrer libremente o con bastante libertad, ¿eh? Esperemos que haya mucho más, que no solo sea esto. Ya que lo veo ahora así de libre, pues me imagino ya, pues eso, muchos más mapas abiertos, poder recorrer a ciudades y tal. Aunque creo que eso se lo van a reservar, obviamente, para el Dragon Quest XI, ¿no? Aquí enseñarán, me imagino, un poco de lo que puede llegar a ser mapas grandes, abiertos y tal. Pero no todo lo que será en el 11, ¿vale? Este seguro que será la caña. Aparte, creo que se ha confirmado que van a ser batallas por turnos. Bien, 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 me mola. Me mola que sea así, o por lo menos lo espero, al menos en Dragon Quest. Espero que sea batallas por turnos, ya que tenemos estas opciones, ¿no? En Héroes, el Héroes 2, está también el Dragon Quest Builder, que también me sorprendió bastante. Pensé que era muy del rollo Minecraft y tal. Pero sí, tiene el rollo de construir muy a lo Minecraft, pero luego tienes una historia dentro del universo Dragon Quest. Le di un poco de caña, tampoco demasiado. Y estuvo bien, me sorprendió, me sorprendió, la verdad. Pensé que no me iba a gustar al ser tan parecido a un Minecraft. Pero bueno, tenemos estas otras opciones y me imagino que en el 11 conservarán ya cosas más clásicas. Batallas por turnos, mapa del mundo, cosas más grandes, ¿no? Algo más grande, más elaborado. Así que en Dragon Quest 11 es donde tengo yo el punto de mira. Aunque también digo, esta demo no me está desagradando absolutamente nada. Es más, me está gustando bastante que sea una zona tan libre, tan abierta, que puedas ir libremente. No escenarios tan pequeños como en el 1 era. El 1 me gustó, me gustó mucho, ¿no? Me gustó que haya muchísimos enemigos en la pantalla, que tengas a diferentes personajes de otros Dragon Quest. Que tengas ahí a un buen grupo de personajes de otros Dragon Quest, que puedas verlos y tal. Luchar con ellos está muy bien. Mira, incluso podemos cambiar de personaje como podíamos hacer en el 1. Eso es tremendo, está muy guapo a mí. ¿Esto qué es? A ver, ¿esto qué es? Vamos a probar, vamos a probar. Ah, bueno, recarga, vale, recarga. Con el X se salta, igual que se saltaba en este. Y vale, ahí tenemos piedras, rodilla voladora. Vale, hay un montón de ataques, tío, un montón de ataques. Como mola, tío. Como mola, sí señor. A ver, ¿esta quién es? Esta no la conozco. Esta no sé si es de otro Dragon Quest o si es de este propio juego. Esta chica creo que sí, que es la contraparte de nuestro protagonista. Son los dos héroes que han hecho para este Dragon Quest. Pero creo que el resto de personajes será de otros Dragon Quest. Incluso he visto que está Angelo por ahí. Puedes manejar a Angelo incluso. Vale, este cofre no se puede abrir. Esto es la primera vez que lo veo en un héroes, ¿vale? En un Dragon Quest héroes. O sea, que habrá que encontrar algo especial para abrir ese cofre. Mola, tío, eso mola. Que puedas encontrar cofres con objetos, tal. Me gusta, me gusta que hayan pasado a esto, tío. O sea, que hayan agrandado mucho más el universo Dragon Quest héroes, ¿vale? Porque ha creado su propia saga. O sea, la verdad es que esta gente sabe cuidar la saga Dragon Quest. Es una saga más antigua incluso que Final Fantasy. Aquí en Europa no fue muy conocido, pero es que en Japón y tal, en lo que es en Asia, es que es una puta religión este juego, ¿sabes? Esta saga es una religión, macho. Hay muchísimas, muchísimas cosas. Y aquí no llega ni la mitad, la verdad. Sobre todo de Dragon Quest. Como digo, allí es muy, muy valorado, tío. Muy... No sé cómo explicarlo. Está muy, muy bien visto. Es... vamos. La creme de la creme. Vale, y este tiene... Es tocado infernal, vale. Lo que digo. Tienen unos golpes diferentes, pero conservan estos dos ataques, fusión fría y tal. Los tornados que tenían, el tornado de fuego y el tornado de hielo que tenía Aurora y Lúceos en el primero. Venga, pues me voy a dirigir ahí a la banderita a ver qué hay. A ver cuál es la misión. Aunque, bueno, estoy viendo que el mapa es bastante grande. Así que una vez que haga esto, a lo mejor me voy por ahí e investigo un poco el mapa a ver qué se puede hacer, ¿eh? Porque pensaba que esto a lo mejor me daría para un vídeo, enseñar un poco el escenario que te coloquen y ya está. Pero bueno, como estoy viendo que es algo grande, a lo mejor hago más de un vídeo de la demo. O si veo que no hay nada más interesante, pues lo dejaré en esto, ¿no? En un solo vídeo. Ya iremos viendo. Vale, tenemos que defender aquí a este hombre. Cuidado. La barra de cipres. La mítica barra de cipres o algo así, creo que se llama en el juego. Es una de las primeras armas que sueles tener en los míticos Dragon Quest. Que es una simple barra de madera. De madera. Vale, a ver, ¿puedo utilizar? Ahí está. Sí, señor. Se levanta el pelo a lo Super Saiyan, como siempre. Y a ver, ahí vamos a utilizar... Vamos a ver el ataque final que tiene este hombre. A ver qué tal está. Vale. El mismo poder que tenían Aurora y Lucio. Es como el rayo, ¿no? Su ataque especial es de rayo. Subes de nivel. Estamos a nivel 3. Nivel 3, nivel 3. Y... Ah, mira, ahí está. Todos a nivel 3. Sí, señor. Ok, pues creo que ya hemos terminado. Muchas gracias. De nada, hombre. Me habéis salvado el pellejo. Muchas gracias. Por cierto, hay un monstruo enmascarado haciendo de las suyas en el bosque hacia el sur. ¿Podéis darle una lección? Hay un Sayon en el bosque. Vea por él. Vale, el Sayon este es aquel grande con una máscara, una capa y un hacha, ¿no? Creo, si no me equivoco. Mira, por ahí hay un puente incluso. Estoy viendo que en un futuro a lo mejor se puede recorrer mucha más distancia. O pasar a otro reino. Está bien, está bien. Ostras, un golem, tío. No espero que vaya a encontrarme un golem tan pronto. Vale, ahí tenemos también un objeto. Cuidado, cuidado. Vamos a venir por aquí. Vamos a ver qué es esto. Flor de algodón. Vale, no sé si servirán para algo los objetos en esta demo, tío. Lo de siempre, ¿no? Que te ponen un montón de objetos que luego no vas a poder obtener en la partida cuando te compres el juego. Pero bueno, no está mal, no está mal. A ver si hay algún tipo de... ¿Cómo se llamaba? La máquina esta tenía... Joder, tío, no me acuerdo del nombre. El pote de alquimia, eso es. El pote de alquimia. En el que podías hacer diferentes objetos y tal. No sé si lo tendremos por aquí en la demo. Vale, acción coordinada. Uh, ha muerto, ha muerto. Cuidado, cuidado, cuidado. Revivela ahí. Vale, estoy viendo ahí que se puede hacer acción conjunta. A ver qué es eso. Ah, pues mira, es un ataque. Qué bueno. Oye, pues no está mal, no está mal. No está nada mal. Se pueden hacer acciones conjuntas entre personajes. Vale, Evaristo, vente para aquí, tío. Utiliza una minicuración. Ahí está. Ah, vale. Pensé que era una magia de minicuración que podías utilizar, pero no. Son las piedras. Ok, seguimos necesitando las piedras para curarnos. ¿Qué es esto? Ah, tensión aumentada. Ok, pues tenemos la tensión al máximo. Venga, pues nos venimos con ella, ya que estamos. Y vamos a enfrentarnos al Sayon. Creo que era el siguiente objetivo, que lo tenemos por ahí. Ahí está. Venga, vamos para allá. A ver qué hay, a ver qué hay. Qué bueno, tío. La verdad es que se ve grandote. Ahí se ve una ciudad. Poder entrar en ella. Poder entrar en las ciudades o algo. Ver algún interior. No lo sé, no lo sé. Vamos primero a por este enemigo. Le voy a soltar el nivel de tensión este que llevo aquí guardado. Y a ver si no se nos hace demasiado largo esta batalla. Venga. Ahí está. Entramos en batalla. Coño, entran en batalla incluso. Qué bueno. Esto es como una batalla especial. Sí, como un jefe. Sí, 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 sí. Ahí, ahí marcamos. Sí, señor. Ahí se puede marcar. ¿Quién tenía? Ah, me han quitado la tensión. Pues qué gracioso. Pues qué gracioso. Sí, señor. Como tiene que ser. Vale, vamos a ir cambiando de personajes para probarlos un poco todos. Este grandote mola, eh. Tiene buena pinta, tío. Tiene buena pinta. Tiene pinta de ser como Yangus en el primero o el Rey Doris. El Doris. El Rey Doris. Que esa era también la caña, tío. Tiene unos golpes tremendos. Que, por cierto, es verdad. En el Dragon Quest Héroes, el primero, había tres personajes de la historia. Aquí habrá también tres, cuatro. ¿Serán estos cuatro los propios personajes de esta historia? Es que no estoy muy seguro. Pero el Evanisto este me suena que es de otro Dragon Quest. No sé por qué. Me suena que es de otro Dragon Quest. Aunque puede ser que sea de este propio Héroes 2, eh. Que lo hayan hecho para esta historia. Tipo como el Rey Doris. Porque ahora que pensándolo, es verdad que en el primero había tres personajes del propio juego. Aquí pueden haber metido un cuarto, ¿no? Haber hecho tres nuevos y meter un cuarto. Perfectamente, además. Y luego ponerte, pues, a otros jugadores, a otros luchadores, a otros personajes míticos de otros Dragon Quest. ¿Vale? Porque he visto por ahí que sale Ángelo, ¿vale? Del Periplo del Rey Maldito. Se ha visto por ahí alguna foto que sale Ángelo. Venga, el Sayon fuera. Vaya, habéis acabado rápidamente con ese granuje encapuchado. Estáis hechos de otra pasta. Ah, pero dejémonos de cháchara. Un monstruo descomunal anda sin control por Botavara. Si podéis ayudarnos, tenéis que ir hacia allí ya mismo. Y si usáis teleregreso, podéis llegar en un periquete. Rápido, la ciudad os necesita. Usar teleregreso. Puedes usar teleregreso seleccionando en el menú Options. ¿Vale? Ok. Mientras tengamos magia. Vale, ahí se ve un mapita en el menú de opciones que antes no se veía. En el primero no se veía. Muy bien, muy bien. Ajustes del sistema, de cámara, teleregreso, método de control y lista de acciones. Bueno, teleregreso. Ostras, pues se ve grande, ¿eh? Se ve que es un sitio grande. Botavara, aquí es donde estamos. Esto es Acordia, Dúnez, Ingenova, Cadavera. Alakazán y Vestonia. Coño, pues es bastante más grande, ¿eh? No es un mapa tan reducido como vimos en el primero. En el primero había un mapita, pero era un mapita donde había un par de puntos y poco más. Esto se veía un mapa bastante grande con varias regiones, con varios reinos. Así que cuidado con eso, ¿eh? A ver, a ver. Vale, venimos por aquí. Nos marca ahí la siguiente misión, el siguiente objetivo. Monstruos aliados. Invocar, liberar. Aún no puedo hacer nada. Aún no tengo monstruos para invocar. Zona de guerra. Botavara. A ver esto. Siguiente batalla. Nuevo. Venga, vamos para allá. Un monstruo gigante con un mazo enorme ha aparecido de la nada. Si alguien no lo detiene, Botavara corre peligro. Venga, vamos allá. O sea, que las misiones... O sea, tú puedes entrar en las ciudades, en zonas de guerra. Coño, pues esto mola. Y luego en las ciudades que entres, pues te ponen las misiones como te ponían en el primer Dragon Quest, ¿no? Me imagino ya con los monstruos y con zonas cerradas. ¡Ostras, amasado! Pues no me esperaba yo que fuera tan grande el monstruo, el primero, además. ¡Joder! Me da a mí que tenía que haber leveleado un poco por ahí a los personajes. Porque... ¡Joder! No me esperaba yo que fuera tan grande. Venga, venga, venga. A ver si... A ver, no es la primera vez que ponen... Y los hay más grandes en el Dragon Quest Heroes 1. Pero no me esperaba que fuera... Que me lo fueran a poner tan pronto. Creo que debería haber investigado un poco primero el mapa. Haber intentado entrar en la ciudad aquella que dije. Pero bueno, no pasa nada. A ver si podemos derrotar al masado. Mira, ya llevamos 112, 14. ¡Ostras, el combo cómo sube, tío! ¿Cómo sube? Has obtenido una piel recia. ¿Servirá para algo aquí los objetos, tío? La verdad es que tengo curiosidad. Tengo bastante curiosidad. A ver, cuidado ahí, cuidado ahí. No habrá manera... No hay manera de dejarlo en... Eh... Con una especie de aturdido, tío. O algo. Dejarlo... O sea, que quitarle más por golpe. Creo que no. Creo que no. A ver, a ver, a ver. Ya llevamos un cuarto de vida. No está mal. Para ir a nivel 3 no vamos nada mal. Mira, ahí subimos de nivel incluso. Sí, señor. Nos vemos más fuertes y nos curamos. Eso está muy bien. ¿Cómo no, tío? Es que la fusión fría... Eh... La fusión fría... Estos ataques de hielo a mí siempre me han gustado más que los de fuego porque es que pueden llegar a congelar al monstruo. Ahí lo hemos visto que durante un momento lo hemos congelado. Mira, ahí está. Ahí está aturdido. Ahí le tenemos que dar a saco. Como decía, lo de hielo me gusta más que lo de fuego porque te puede llegar a congelar al enemigo. Y eso está muy, muy bien. Te resuelve bastante. Venga, ya casi llevamos la mitad. Me da que sí, que tenía que haber leveleado un poquito. Pero bueno, no es imposible tampoco. O me quedan incluso... Ah, mira, aquí estoy en tensión. Venga, aprovechar. Seguramente haya magia infinita también, como en el primero. Así que venga, saco ahí. El mazado ha invocado una horda de monstruos. Ostras, me ha llenado el mapa, tío. Mira, las momias. Me ha llenado el mapa de momias. Agüita. Venga, ahora que casi me queda el nivel de tensión prácticamente vacío, lo utilizamos. El ataque especial. Oye, pues no está mal la estética del personaje. Este personaje me mola, ¿eh? Y la chica también. Mola bastante la estética que tienen, ¿eh? Mola bastante. A ver, a ver, a ver. Esta ya tiene un... Este casi está a punto de subir el nivel de tensión. Así que venga, me quedo con este. A ver si podemos ver el segundo... O sea, otro nivel de tensión. Otro ataque de tensión. En este caso de Evanisto. A ver, a ver, a ver. Creo que ya casi lo tenemos. Ahí está. Ya lo tenemos. Sí, señor. A por él. A por él. Ahí está. A saco ahí. Puño, rodillo, rodilla voladora. Creo que también salen algunos personajes de los que salían en el Dragon Quest 0 es 1, ¿eh? Van a salir algunos de los que ya salían. A lo mejor no los principales, Aurora, Lucius y el Rey Doric. Pero sí algunos de los otros Dragon Quest. Algunos personajes que ya metieron en el Héroes 1 los meterán aquí, ¿vale? Otros protagonistas de otros Dragon Quest. Vale. Y ya, mazado, derrotado. Derrotado. A ver si me ponen alguna misión más. O aquí se acaba la demo. Porque si aquí se acaba la demo, seguramente pare de grabar. Os lo he enseñado. Mira, a nivel 5 hemos subido todos. Y miraré por ahí, por el mapa, a ver qué se puede hacer y a ver qué encuentro. Si encuentro algo más interesante, pues subo otro vídeo o pongo un extra después de esto, ¿no? Lo acoplo después ahí en editarlo. Mira, fin de la demo. No puedo hacer nada más. Gracias por jugar. Vale, ahora te mandarán al menú. Ahí está. Specklop. Que estés deseando jugar al resto del juego. Hombre, pues la verdad es que sí. Me ha dejado con ganas, ¿eh? Me tiene mejor pinta de lo que pensaba. Pensé que iba a ser tal cual como era el 1. Y no. Resulta que no. Que hay más libertad. Hay ciudades. Hay diferentes continentes. Eso es lo que parece. Bueno, continentes. Reinos. Así que, como digo, tiene muy buena pinta. Tiene buena pinta. Veo que han mejorado mucho al Dragon Quest original. Y bueno, creo que lo voy a dejar por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado la demo de Dragon Quest Heroes 2. Y como digo, si encuentro algo más interesante en la demo, pues o hago otro vídeo o lo acoplaré a este vídeo, ¿vale? Después editándolo. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.